Tenemos por ver el Teorema contra el Menor, dura 11 minutos, lo chequemos con ustedes, ¿o qué pedo? Vamos a verlo, vamos a verlo. Presenciemos todos juntos, chicos, a ver qué pedo con esta postal del Teorema sonriendo. Una fuente inagotable de energía, igual lo veo como el que abrió las puertas en Chile. Yo creo que el Menor es uno de los talentos más prodigiosos que ha tenido el rap chileno en estos últimos años. Parte Teorema termina el Menor, estamos. Si quieren la rebacha de lo que pasó en Red Bull. Y en la demo, nunca apareció, nunca nos hemos topado. Es bacán, así que aquí estamos. Dos, uno, con tiempo. Yo decía que era como la revancha de la Red Bull, pero esto es una avalancha de la escarcha del sur. Frente al pirata del norte que se puso en mapa en las compes, me lo voy a llevar de tour, che. El niño prodigio contra el antiguo niño prodigio, che. Hermano, esta mierda es una bendición desde el inicio que estamos representando. Ahora vamos a rapear rango contra rango, ¿por qué? ¿Vos venís de Héctor Lavoe, el cantante? Yo a ese ya lo tuve cerca antes. Pero tú tienes carbón en la lengua, por eso es que no te acercas a ser diamante. No tengo resentimientos ni rencores del pasado. Están esperando que te tire o le tire al jurado. Pero ya tengo claro que he dejado mi legado. Y a diferencia de ti, no dependo de un resultado. Uy. El que hay es flow más moderno, más forzado que un arcángel en las puertas del infierno. Yo admito que empecé a rapear por ti, pero hoy día tú por mí tendrás que dejar de hacerlo. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. No sé, solo somos freestyler. Y para rapear a mí no se me acaba el aire. Solo pensaban que este era el mejor freestyler, pero Teorema solo era la punta del iceberg. 40 segundos es el mato. Y se lo damos a la cuenta de... Tengo el mismo nombre, no tengo nada que envidiarte. Y eso lo logré con esfuerzo constante. Verte por la tele y ahora tener que ganarte. Es como conocer a tu superhéroe y decepcionarte. Oh, shit. Así decirte, eso no es un engaño. He mejorado y con el paso de los años. Que digan que soy KFC no es extraño. Soy el king del freestyle contemporáneo. Oh, motherfucker. Guayo, ahora ya llegó el menor. Ahora sí, contra ti no me da la pera. Ya he logrado, tengo logro. Voy carrera con carrera. Vente igual a igual. Te miro como un rival. No puedo verte como más. Ni decirte que soy tu fan. Aunque dejo, me diste una amistad real. Pero nada personal. Soy un real profesional. Por ir profesional, yo también soy de profesión. Y esta amistad real, hermano, es de corazón. A KFC hiciste mención. El menor es KFC porque casi fue campeón. Nooo. Nooo. No, no lo puedo creer. Tres, dos, uno, tiempo. No necesito resultados de la red. Todas las semanas tendencias en internet. Si no en Redwood, en Buenos Aires me ven. Voy a herir las puntas del aire. Verrillo el fondo también. Tres, hermano, compañero. Sí, estoy rapeando de MC en MC. De tú a tú. De free a free. Vos empezaste por mí. Yo sigo rapeando por ti. Así que... Sí. Mira toda esa lengua, hermano, esta mierda eterna moriré leyenda hasta el día de mi vida. Y no voy a dejar el rap ni aunque mi hermano me lo pida. Ajá. El verdadero rap. Qué gran minuto. ¡Batallón! 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 Todo bien con el video, ¿no? Teorema termina el menor. Kickback 12 cuartos. ¡Batallón! ¡Ey, mal arriba, gente! ¡Mal arriba! ¡Yeah! ¡Yeah! Si preguntáis, si preguntáis. ¡Ey! Y te lo vamos a la cuenta de... ¡Tres, dos, uno! Bueno, dime qué sentís cuando me tenís de frente. Siento que tengo un verdadero oponente. Valiente, inteligente, que pega fuerte. Que es mucho más que un solo día de suerte. El futuro del freestyle está en tus manos o las mías. Es la de los dos, los niños de la profecía. ¡Oh, shit! Los niños de la profecía. Esa que dijeron una vez y se va a cumplir algún día. ¡Ultima! ¿Algún día y tú cumpliste tus sueños? Lo he cumplido porque veía desde pequeño. Como vos me veías a mí, veía otro freestyler. Después campeón del mundo junto con Nitro y el Sky. Ahora tengo preguntas. ¿Quién me lo responde? Más de arriba. ¡Yé! 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 Porque es importante que los niños se inspiren en vos. ¡Ja! Porque yo tengo la voz de la población. Soy la voz de los niños sin vos. Eso represento yo. ¿Qué mierda representáis vos? ¿Qué le diría ahí a la nueva generación? Que sean no como Teorema, como el menor. Que no se atrapen en una personificación. Que al final todo llega. Hay que ver la evolución. ¿Y cuál es la evolución de la que tanto habláis? ¡Ja! La evolución del freestyle. ¡Ja! De aunque no haya nada, tirar un push line. De encontrar respuestas donde no las hagan. ¡Oh, shit! ¡Aplausos, aplausos, aplausos! ¡Qué buen ejemplo! ¡Qué bonito! ¡Yaquete! ¡Es a mi madre ría! 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 ¡No! 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 Compañero, a ver, dime, ¿de qué población saliste? Punta rima de Coquimbo, no la conociste. Así que explicártelo sería muy simple. Vos de que decir que saliste con tantos chistes. ¿Y cuál es la diferencia entre Coquimbo y la Serena? ¡Ja! 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 En verdad, la diferencia es una pena porque se tienen malas y deberían tenerse buenas. ¡No! 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 Voy a hacer unión para mí, esto era un problema. Última. ¿Cuáles son los problemas verdaderos? ¡Ja! ¡Ja! Lo más importante es que el dinero, cómo decirle verdad en ta cara a tu compañero. Ok, gente, se ha metido de arriba, ahora al revés. ¿Ok? ¡Ja! 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 Y ahora vamos con lo que está claro esperado! ¡Cuatro por cuatro! ¡No! Aquí lo puedo decir ¡matense! ¡Mátense! ¡Mátense! Bate, orejame, y termina tú, ¿ok? ¡Cuatro por cuatro! Aquí se puede decir ¡se puede decir! ¡Mátense! ¡Mátense! ¡Se maten! ¡Bacano, eh! ¡Esta es malaridad de familia! ¿Cómo dice? ¿Cómo suena? ¡Tres, dos, uno! El mejor de Chile, pero yo el mejor del mundo Te batiré yo en la Red Bull, no seas bobo Compañero, yo soy heredero al trono Tengo el conocimiento y no puedo tenerlo todo Cuando rapeo yo, el freestyle habla por sí solo El freestyle habla por sí solo Y si en palabras, pues di como No te dejo en Dicom, te emociono Pues soy un icono de la interacción Y detono el micrófono al punto que reacciono Compañero, yo sí que le pongo bueno 4x4, 4x4, todo terreno Así es como lo hacemos, las caras nos vemos Está y en Dicom, tení una deuda con el freestyle chileno Con el freestyle chileno Pero todos los días le pongo bueno Tengo una deuda con el freestyle chileno Pero aquí, caras, vemos, corazones, no sabemos Compañero, Teorema me incentiva Pero ya no, porque ya sé que yo tiré pa' arriba Yo tengo imposición, te mando a la salida Porque Teorema se cae y pa' fuera se iba Pa' fuera se iba, implacable Mi deuda son conmigo, con el cielo y con mi madre Me hice responsable Antes de sacar el sable Samurai implacable, freestyle indescifrable Estoy hablando de tu madre todavía No he resuelto tus traumas pa' ser real Tu madre está con la mía haciéndole compañía Te voy a mandar con ella pa' nacer la trilogía ¡Hola! 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 ¡Tres, dos, uno, tiempo! Esas rimas compañero tienen peso Esas rimas compañero tienen peso Si veis a tu madre porfa hermano dale un beso Y no te juzgo hermanito eres mucho más que eso Eres mucho, yo sé que soy tanto Pero a veces no quiero ni llegar tan alto Solo quiero que mis logros sean abstractos Te gano en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo Los inmortales Nuestras heridas compañero son reales Estamos sangrando Gavilares Y aquí estoy rapeando hasta que mi herida sane Compañero yo también estoy herido Y hasta me siento representado contigo Pero pensáis que hería un ángel alicaído Soy Mike Tyson Hoy dejé alicaído Ok, 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 ok mi gente Y regresamos a la cuesta de Tres, dos, uno, tiempo! Alí no caes si no se distrae Espera para la próxima Un meteorito nace cambiar un planeta de órbita ¿Dónde estáis cosmopolita? Anda a tomar una pizza napolitana Hipócrita Soy un cosmopolita, no entendís mi cosmovisión Os te mando pa'l cosmo, esta es mi generación Lo siento, tengo que ganarte aunque seas mi hermano Retírate tranquilo que el freestyle está en buenas manos El día que yo me retire Chile llora Hermanito sos de Cora No voy a retirarme por ahora Porque antes de rapero soy persona Última El día que se retire Chile llora A ver, compruébalo Retírate ahora Nooo Me va a llorar Chile como Argentina Maradona Sí Siento que el menor al último lo envoltó Osea como que Tejió un ... Como una telaraña pues En la que Ninguna se quedó pegado Vale cobertòng El Teo lo estaba haciendo muy cabrón al principio Y al final el menor se puso de Cable Sí, exacto Yo creo que ya después, bueno en el 4x4 fue donde creo que lo dominó bien cabrón, la neta Gran batalla, gran batalla, gran producción Saludos Paladén